Aló, si hombre hermanito, vos te pasas hermano, como no has coronado ahí en Costa Rica, yo estuve ahí hace 6 meses hermano y mira, tengo mi negocio ahorita, lo traje aquí a Nicaragua, aquí tengo mi negocio, como no vas a coronar vos, ya llevas más de años, yo coroné papito, si claro que si, amor, tengo algo que decirte, que, colgada, tengo algo que decirte, espérate loco, que me dice mi mujer que tiene algo urgente que decirme, dale, No se como te vayas a sentir, estoy embarazada Todo se derrumbo dentro de mi, dentro de mi Pero decí algo, ¡me tení nerviosa! ¡Seee! ¡Voy a ser papá! ¡Voy a ser papá! ¡Mi primogénito! Ah, ya le tengo el nombre, ya lo tengo el nombre, vamos a la iglesia, dale, agradecerle a Dios, vamos a la iglesia, agradecerle a Dios, vamos, 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 vamos Ay, me lleve rápido este, que estoy embarazada ¿Cómo le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner? ¡Guancho! ¡Le van a decir guancho! ¡Grande! ¡José! ¡Le van a decir Chepa! ¡Poneme otro nombre! ¡Cocú! ¡Cocú! ¡Ay, ponle como vos querrás, pero vamos a darle gracias a Dios, apuérdate! ¡Cocú! ¡Mi bocucito! Unos momentos después ¡Pero si te ha cerrado la iglesia! ¡Aquí le vamos a dar gracias a Dios! ¡Dale pues! Diosito, por favor, que mi hijo salga sano ¡Sí, señor! ¡Que salga completo, por favor! ¡Ya pues, ya! ¿Cómo que ya? ¿Qué te querés decir? ¡Sí! ¡Cuál que sí! ¡Vamos donde la ginecóloga! ¡Yo quiero saber cuántos meses tiene ese niño! ¡Vámonos! ¿Ya querés llevar la gestación? ¡Sí, sí! ¡Vámonos otro día! No, vamos de bañarnos de mí, ella me conoce, a mí me dio cuando estaba chiquito en panza ¡Vámonos! ¡Es la mejor en Chinandega! ¡Vámonos! ¡Una eternidad más tarde! Dale, aligerate, que yo tengo atención preferencial ¡Ah! ¡Va a pasar rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos aquí, vamos a dar el diagnóstico El feto se encuentra en la bolsa, está en excelente estado, felicidad al señor, felicidad a la señora Son ocho semanas, cuatro días, tres horas, veintitrés segundos lo que tiene el feto, la felicito ¡Perdón, doctor! ¿Cuánto dije que tiene? Así como lo escucha, son ocho semanas, cuatro días, tres horas y veintitrés segundos No, disculpe, veinticuatro segundos porque este chuche es exacto Cuento, que cuento, que cuento, ya me aburrí de contar No, 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 vamos a hablar afuera, ¡vámonos! ¡Vení! ¡Tenemos que hablar! ¡Déjela, doctor! ¡Que se cambie a ella sola! ¡Ahorita estoy enojado! ¡Ligerate! ¡Ay, doctor! ¡Usted es bien estúpido! ¿Por qué? Yo estoy cumpliendo con mi trabajo ¡No le puedo mentir! Es que no es parte de mi profesionalidad ¡Ay, Dios mío, mi hijo! ¿Ahora quién? ¡Qué barbaridad los casos que uno tiene que ver! ¡El siguiente, por favor! Amor, ¿le vamos a ir a comprar pañales al niño, entonces? ¿Cuáles pañales? Vos sí sos sinvergüenza Dice el ginecólogo que tenés ocho semanas, cuatro días, veintitrés segundos Y yo tengo un mes de estar aquí, de haber venido de Costa Rica Amor, ¿y qué cree en eso? Hay veces que esas máquinas mienten ¿Cómo que mienten? Y vos me dices, miente la canción El negrito es el único tuyo, anda, metele ese bol a otro Ni modo Juan, ¿se dio cuenta? Me sacaron roja Ahora te vas a hacer cargo vos, ni modo ¡Lo intentamos! Ahí terminó la canción